Un tema nuevo de Luis Fonsi que lo saqué hace poco y se llama Se Supone. Adelante. Pasaré por ti esta noche Ya conozco de memoria El camino hacia la casa A donde fui feliz un día Y soy una visita más Me recibes fríamente Todo está tal como antes Mas tu cuarto tiene llave Por si atacan los recuerdos Y nos da por recordar Se supone que Por ti no sienta nada Que el pasado no me pese ya Se supone que es muy fácil Sin repetir que bien me va Aunque muy dentro Me esté muriendo Se supone que Mejor fue separarnos Que la vida debe continuar Se supone que ya no me importa De quien te besará Esa es mi pena Por suponer Que te podría Olvidar No me importa No me importa No me importa No me importa